Sin ti vivir, no sé, eres mi sabia mujer. Me das tu sal, tu miel, tu alma limpia, tu piel. Tú verás dentro de mí, duermes junto a mí, yo soy tu sombra y tu luz. ¿Cómo me quieres tú? Entre mis sueños te vi y te escogí. Hoy me da rabia sofrí. Sin ti vivir no sé, ya no lo puedo esconder. Te quiero y tú te vas fáciles violar, déjame ahora gritar. Por favor, Renata, vuelve a mi lado sin ti. Sin ti vivir, lo sé, tú no me escuchas en vez. Cierra la puerta y ve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!